En las inmediaciones del templo de Shangun Narayan, situado en Bhaktapur, considerado patrimonio de la humanidad, se producen máscaras de madera, hechas a mano y pintadas con colores vivos. Entre las diversas riquezas culturales en Nepal, la máscara de madera se encuentra entre las que más buscan los turistas extranjeros. Se utilizan con más frecuencia en las procesiones, en rituales y también en representaciones teatrales. Además, las tradicionales máscaras de madera que representan la cara de varias deidades a menudo decoran los interiores de las casas. A pesar de la falta de un mercado adecuado, sobre todo después del devastador terremoto de 2015, los artistas y empresarios de las máscaras se enfrentan a un momento difícil. He estado trabajando en este sector desde hace cinco años, el negocio es satisfactorio con lo que he podido mantener a mi familia, pero deseo que el gobierno de Estados Unidos pueda apoyar la exportación de las máscaras a otros países. Las máscaras están hechas de un tipo especial de madera de color blanco cremoso, conocido como la jade pipal. Las imágenes tienen que ser hechas de acuerdo a las prescripciones establecidas en los manuales locales de iconografía. Con información de la oficina en Katmandú, Nepal, Noticias 5. ¡Gracias! ¡Gracias!